Soy Sampío de Pietrelchina, y a través de las líneas de mi existencia, se entreteje una mística historia impregnada de milagros y fervor espiritual. Desde mi humilde origen en 1887, mi vida estuvo marcada por la presencia constante de lo sagrado. Mi conexión con lo divino se manifestó desde temprana edad, experimentando visiones y misterios que iban más allá de la comprensión humana. Como un fiel servidor de Dios, mi vida transcurrió en la oración constante y en la entrega total a la voluntad divina. El don de la bilocación, que me permitía estar en dos lugares al mismo tiempo, se convirtió en una manifestación tangible de la intervención divina en mi existencia. Mis manos, marcadas por los estigmas de Cristo, portaban la carga de sufrimiento en un viaje hacia la santidad. A lo largo de mi vida, me sumergí en la contemplación y el sacrificio, convirtiéndome en un faro de luz en medio de la oscuridad. A medida que avanzaba en mi camino espiritual, fundé la Casa Alivio del Sufrimiento y me convertí en un guía espiritual para innumerar.